Saludos, saludos, saluditos. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Para dónde vamos? Para donde Nicole. Para donde Nicole, número dos. Claro que sí. Vámonos. Oye, mi hermana está trabajando. Ajá. Y nos acompaña señorita Genesis, que se nos ha unido en esta ocasión. Señorita Genesis, ¿qué siente andar grabando con nosotros ahorita? Me siento bien, porque como casi no he salido yo. De verdad. Sí. Y con ellas, que ahora son mis amigas. Ah, qué bien. Son amigas. Las felicito. Por aquí está Genesis. Nos anda acompañando. Por allá anda señorita Naye, con señorita Joana también. Dos parejitas de amiguitas andamos ahora. Irma ya no vino. No, me faltó ponerme un vestido negro a mí. Veo que andan, ¿cuántas de negro? Una, dos, tres, cuatro andan de negro. Ajá, dos. Ajá, cuatro. Sí, cuatro son. Pero usted anda eso de negro. Ah, bueno. Ajá, sí, mi amor. Aquí vamos. Gracias a nuestra amiga Milagrito de Chicago, que nos envía a cumplir con esta misión. Bueno, aquí continuamos. Y nos acompaña a guardián nuevamente. Aquí estamos por llegar. Ajá, señorita Carito viene saludando. Y aquí vamos. Ya son las últimas encomiendas del año que tenemos. Se nos va este año. Se nos va este año. Estamos a cortísimo día de finalizarlo. A lo mejor cuando se publique este video ya va a ser dos mil veintidós. Aquí nos sentimos en ambiente costero con muchos árboles de coco, de mango. ¿De qué más? De coco y mango. De eucalipto. De eucalipto. De eucalipto con comida. De anona. De todo. De todo, todo. Aquí venimos a visitar a Mateo y a Carlitos. Mateo. ¿Por qué lo dejaste así, Carlitos? Este es mi amor de precioso. Mateito. Aquí está Nicole. Aquí está Nicole saliendo. ¿Cómo estás, señorita Nicole? ¿Algo bien? ¿Engripada anda, no? Ay, no. Le duele su manita. Pobrecita la niña, ayúdenle con guardián, le duele la manita a la niña. No, esa. Ay, esa. Qué barbaridad. Por estar comiéndose a Mateo en besos, no van a dejar nada de Mateo. Se lo van a terminar, niñas. Cuidadito. Cuidadito no le dejan su hermanito, Nicole. Yo no lo voy a ir con la niña. Aguadito, mi gordón. No lo voy a ir. ¿Qué pasó, mi niña? No le dejan a mano. ¿Y qué pasó? ¿Mordieron a guardián? No. ¿No nos lo mordieron? No. ¿Pero por poquito lo muerden? Sí, él agarra al chucho. Ay, no. Él fue entonces. Sí, él fue. ¿Se le olvidó que andaba con cadena? Sí. ¿Cómo va el proceso de la luz, de la energía eléctrica? Ya casi, solo falta que vengan a infeccionar. Ah, infeccionar. Ajá. ¿De parte de la compañía? Sí. Ah, ok. Sí, porque a mi sucio ya lo llena la salud. Bueno, que nos cuente un poco su mami, ¿cómo va lo de la energía eléctrica? Ay, no, no se preocupe. Es que hoy es día de vestir de negro, no se preocupe, que mire cuántas niñas andan de negro aquí, cuatro y usted cinco. Así le venía diciendo yo que ojalá mi hija me olvidó ponerme algo negro. Sí, sí. Una señora de negro hoy. Como negro. Sí, mire, mire. Mire. ¿Con usted? Son cinco ya. Cinco. Sí, me está diciendo Nicole que ya casi le pone la energía eléctrica. Ay, gracias a Dios. Estamos esperando el teléfono. Ya, este proceso ya hubiera estado, pero tanta traba. Sí. Pero ya. No se veía casi. ¿Cómo cuántos días hace que me tiraron la solicitud de Cleza? Esta semana que pasó. Ah, ya. Porque como el problema es que como él me dijo que buscar un recibo del otro pasaje. Sí. Porque tiene que comportar con él. Ajá, correcto. Con él, porque es con el transformador. Sí. Porque si no me lo iban a dejar perdido al otro pasaje. Ah, ya. Ajá, entonces mi mami no estaba. Incluso la niña se subió porque le tomamos video al contador. Ah, ok. Porque mi mami ya me había prestado el recibo. Sí. Pero no se veía el número. Ah, el número. Tuvo que venir otra vez él para terminar de llenar el papel. Ah, correcto. Y fuimos con ella a tomarle video al contador. Ajá. Para tratar de ver el número. Ah, ok. Pero ya, oye, eso fue otro atraso. Sí, sí, claro. Pero ya, oye, ya, 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 ya metió la solicitud. Ya están mejor las cosas. El mismo señor, él hizo el trámite. Ah, qué bien. Lo metió ahí. Ajá. Yo solo esperando que vengan a revisar. A revisar. Ajá, la revisión de clase. Yjalá pues que todo salga bien. Sí, primero Dios que sí. Eso es lo que cuenta para que vengan rápido. Sí, sí, es verdad. Y tenerlo que ya no hay consultado. Sí, primero Dios que todo va a estar bien. Y Carlitos ha afanado con su coco. Guau, Carlitos. Necesito lo que está aquí dentro. Está afanado ahí con él. Sí, está afanado comiendo coco. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Se me pierde, Nicole. Se me desaparece. Miren, no está, no está, no está. No la vemos por aquí. Por aquí le traemos, señorita Nicole. Un regalo de Navidad. Un regalo de Navidad. De parte de su amiga Angelita Hernández. Yo ya la conocí. Yo la conozco. ¿Lo puedo abrir? Sí, claro. Sí, claro. Aquí, es suyo, es suyo. Pero hábatelo. Yo la digo así porque ella dice que si lo abra. Y yo la digo, suya, hábrala. ¿Qué lo abra, qué lo abra, qué lo abra? ¿Le está acostando? ¿Qué lo abra, qué lo abra, porra? ¿Le está acostando, le está acostando? Sí, por ti. Mira, sí, por ti. Véndale, vénale, vénale. Ajá, Mateo también quiere abrirlo. Sí, déjale. Ahora sí. ¡Aplauso! Vean. ¡Qué rica! Una loción. ¡Guau! ¡Qué bonita! Veamos, veamos, veamos. No, no, solo enséñala. Solo enséñala. Miren, una locioncita. Pero no solo eso, ¿alguien más le tiene algo? Sus dos regalos navideños de parte de Angelita Hernández y Milagritos de Chicago le mandé ese sobrecito. Me dijo que le dijera que era su Navidad. Pues que muchas gracias. Ábralo, ábralo para que vea ya que se acaba el dinerito que le ha mandado. Sí. Veinticinco dólares. Mateo, está haciendo bravo, Aniko. Si les quiere decir algo a las dos por esta bendición. Muchas gracias, que Dios me la bendiga y que Dios se la va a multiplicar. De acuerdo, vamos a despedir este video. Y volvemos muy pronto con más saludos para todos. Bendiciones. Hasta pronto. Y hoy se nos creció la colmenita. Hoy sí. Hasta pronto. Bendiciones. Bye. Bye.